Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChaiOnline vamos a continuar con CREA así que más que todo eso chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con CREA esperemos que no se continúe quedando pegado, porque es una mierda así, si no... ¿Vamos a la casa? ¿Se va? ¿Qué wea es esta wea? Es como raro, me parece muy raro esta wea Oh, ánimo Soy un hijo de perra Mmm... Como que... No sé wea Como que no me gusta tanto que pase esa wea wea ¿Qué wea? ¿Qué? Go, 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 wea wea Ah... Un murciélago, un murciélago Un murciélago Un murciélago Un murciélago, aaaaaaah Hijo de la puta Subiste a nivel ¿Una llave wea? ¿Quién subió de nivel tú y yo wea? Tú, creo Yo, ¿Quién o no estoy yo? Yo soy nivel 2, soy puta de un puto pollo de mierda wea Vamos... ¿Qué me traía yo? Y no la voy a tener que equivotear de la wea La wea tengo que esquivoter esa wea, oh dios Ehm... Pero déjame alguna wea, esta de ganar todas las weas, chuche de madre ¿Pero de qué? ¿Vos estés subiendo? No, pues bueno, estuvo a un co- Mira, ya hay unas weas Feathers ¿Vas a ir por ahí? ¿O voy a matar el slime? Voy a darle slime ¿Y qué? ¿Vos querís? Por eso yo tenía el... ¡Oh la puta madre! ¡Mate slime, mate slime, madre! Corre, coge el huesito, ese guate sirve para hacerle spa que tengo yo Mira, aprieta el C, a lo mejor ya la podía hacer, weón Y no la había hecho, weón A ver... ¡Oh, me saqué la concha de tu hermana, weón! Veamos... Hazla vos, aprieta el C y te vayas a Weapons y te vayas a Bone Sword Te pide Vines y te pide Lambert Y te pide un hueso, eso es lo que te pide Que tú ya lo tenés todo, así que supongo que lo podía hacer ¿Te pide un hueso? ¿Qué más? Vines, que son como las ramitas esas que se cuelgan Y te pide Lumber, que es madera Las tenés, ¿no? Si no las tenés, dime y yo te doy alguna cosa Yo no tengo Bones, pero si tengo Vines y... ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! Y perdí algo, no perdí nada, weón Que te mate, weón A la mierda con el universo No perdís nada Ah, si no se juega, weón Ahí, puedes darle críticos, ¿cachai? Mira, cachate, abre, mira Abre tu... Tu talento con la T Ya Y fíjate que tenés talentos, po Oligal, focus Tenés, por ejemplo... Tenés talentos de crafteo Tenés talentos, por ejemplo, de... Para sacar mineral Tenés talentos de encontrar tesoros Tenés altos talentos diferentes ¿Cachai? Si Entonces yo le voy a dar a busca, a busca... Más que a pelea, creo yo Eh... A... A poder... Sacar mineral Y más rápido, weón Me queda eso y después... Esto yo creo que es bueno Bueno... Cachai que ahora... Mejoré una weá que hace... Que hace que... Que hace que... Lo que hace es que podéis craftear weás más bacanes ¿Una metraca? Es que yo no le voy a dar tanto al nivel de... De ataque, en serio O sea, le voy a dar más a... Al tema de crafteo, weón, yo creo... O sea... Igual es... Igual es... Estoy en la base... Si morí... Yo... Yo creo que estoy acá, quieto, weón No, estoy muerto... Si morí... Entonces... Estoy... Aumentando... Estas weás... Estoy nivel 3, weón... Eh... Ya me quedan solamente 200 puntos de... De... Weás... Y le di a varias weás, weón... La polentanga... La polentanga... Eh... Eh... Si le voy a... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que yo no voy a ser mago... Yo voy a ser knight, weón... Y tú... ¿Estás ahí o no? Si... Mira... Apreta la T... La T ya... Y en la T... Tenís... Puta... Muchas cosas... O sea... Tenís como que... Weás... Diferentes para poder mejorar... No sé si lo eís... O sea... Ah... Style... ¿Cachai? Podís... Mejorar tanto ataque... Tanto el crafteo... Tanto un montón de cosas... ¿Cachai? Para que tengáis más vida... Para que tengáis más espacio... En el inventario... ¿Cachai? Y diferentes tipos de cosas... Entonces... Tú tienes que... Hacerlo en base a lo que tú quieras... Y tu personaje... Yo por ejemplo... Voy a hacer... Más que todo... Para hacer armas de calidad... Para encontrar más cosas... Al matar monstruos... Para tener más cosas en el inventario... Eh... O sea... Poder llevar más cosas... Tener más vida... Eh... Le di a varias weas, weón... Si no... Si no entendía algo... Dime... Y yo te lo leo y te digo... ¿Cachai? ¿Te parece? Ya... Si... Perfecto... Porque también... O sea... Podría... Podría ser mago... Podría ser... Eh... Arquero... O... Podría ser... Eh... Swordman... Entonces... Yo no sé... Yo voy a ser... Yo voy a ser knight... O si querís... Yo soy mago... Pero ya le di... Ya le di al... A la habilidad... Es que ya le di a la habilidad de knight... ¿Cachai? Como caballero... Entonces vos... Tienes que ser alguna otra wea... Pues no vaya a ser lo mismo que yo... O si... O sea... Si querís ser mago... O sea... No sé... Depende de ti... Armar lo mismo... Ve tú... Que querís ser... Al final... Tenís que elegir... Ya... Me voy a ser mago... Pero tenís que darle las weas de magia... No... Si se... Las puras cagas de... De magia... Y cuando salen... Arms... No... No... Las que salen... La espadita... No... Porque... La espadita es... La espadita... La espadita es como para... No... Para otra wea... Puede ser mago... Puede ser mago... Eh... Mmm... Oye... Cuando sale Shadow Folding... Es para... Es para tener más espacio... En la motil... A ver... Donde dice... Si... O sea... Si te da explorador... Hay una bar... Que se llama... Un bolsito... Que se llama Shadow Folding... Que esa bar te da... Un... Un BP más de... De capacidad... ¿Cachai? Eso lo que te da... Dale... Voy a... A ver... Eh... Puta... Yo estoy viendo acá... Lo que hay... Lo que se podría craftear... Eh... Y aún... Puta... No tenemos nada... O sea... Tenemos... Nada... Tenemos dos armas... Eh... No tenemos nada... O sea... Yo... Definitivamente... Lo que haría es... Seguir investigando... Weas... En el research... Para poder tener la posibilidad... De poder inventar más cosas... Parece que ahí se mejoró... Bueno... Ahí no saqué más pegado... ¿Te diste cuenta? Si... Le quité el pausa automático... Tenía una bar que decía... Pausa automático... Y se la quité... A ver si eso... Parece que eso era... Y estoy... Mejorando... Más cosas... Para poder hacer más cosas... En... En... Esta mierda... Eh... Que hueá... Que te reís... Pobre hijo de la verga... Te reís... Te reís... Te reís... Solo maricón... Te reís... Te reís... Solo maricón... Ah ya... Pero escúchame... En craft... A ver... Déjame leer... Craft... Ah ya... Dice... Increase the crafting item potential... Ya... Esto lo que hace... Es aumentar la cualidad... Del item que tu vas a craftear... El 1... El 2... Incrementa la habilidad... De... La capacidad... De crear recipientes mejores... El 3... Incrementa... 10%... El chance... Adicional... Para... Como que le crea... Un item especial... ¿Cachai? Y el refine... Que es como para... Refinar los items... ¿Cachai? Ah... Bueno... Pero igual... Sigo... Sigo diciendo una cosa... O sea... En este momento... No tenemos absolutamente... Nada para craftear... Tenemos como... Weas básicas... Que... Si... Que usa... Te has dado cuenta que... Te dan puntos... Diferentes puntos... Para toda la habilidad... Entonces... Puede ser mago... Y al... A la vez... No... No... Puede ser mago... O sea... Puede ser las dos progresiones... Si... Pero... Para que... Para que mejoraría... Dos profesiones... Mejor mejora una... Al 100%... ¿Cachai? Para que sea más fuerte... Con esa... Si no... No vaya a ser totalmente fuerte... ¿Cachai? No sé... ¿Pero va a nivelado? No... No va a nivelado... Porque si tú le dais... Por ejemplo... Si tú le das... A... Esto es lo que yo entiendo... Si yo le doy... Por ejemplo... A espada... ¿Por qué... O sea... Yo por qué... ¿Por qué gastaría puntos en Spears? ¿Me entendís? Mejor me las guardo... Y espero a nivel 7... Desbloquearla... ¿Cachai? ¿Me entendís? Junto puntos... Para mejorar una habilidad... Es que igual... Mira... En Siles tengo 130 puntos... Y en Arms... No tengo 130 puntos... Tengo 138... Si... Porque son distintos... ¿Cachai? Son distintas huespos... ¿Cachai? Pero... Siles... Eso no es una habilidad... Siles es como que... Para curar más... No más... ¿Cachai? O para... Tirar mejor la bomba... ¿Cachai? O el efecto ese... Que es como una fireball... ¿Cachai? ¿Cachai? Pero igual... O sea... A lo que voy es que el mago... Tiene solamente una habilidad... O sea... El mago... Solo es mago... Podría usar los dos... Pero... No sé si me entendís... Pero cuando... Cuando tú... Si subís dos... Te va a ser más difícil... Ser más fuerte... A que subáis una sola cosa... ¿Cachai? Oye... Se me golpeó... A mí no... Bueno... Esta vez no... Mira... Quítate el pause... Ándate... A la ruedita... Hasta apriete escape... ¿Ya? Eh... No... No... Espera que se despause... Hazme caso... Y te voy a enseñar una hueá... Para que... Cachai... Crea dejó de funcionar... Ah... Crea dejó de funcionar... Se crasheó... Entonces... Si... Era la habilidad... Eh... Ya... Te espero... O sea... Igual ya estamos a punto de terminar este episodio... Así que nada chicos... Eso va a ser por el día de hoy... Eh... Espero que les haya gustado... Ya saben... Suscribirse al canal... Eh... Déjenme likes... Comenten bajo el video... Y... Nos vemos en un próximo episodio... Cuídense chicos...